Y es momento de conocer las variables meteorológicas para esta jornada de domingo 25 de febrero. Para ello ya se encuentra con nosotros en el estudio la máster en ciencias Alice Varela de la Rosa. Muy buenos días para ti Alice. Muy buenos días. En la tarde de ayer el 18º frente frío de la temporada invernal estuvo afectando al occidente del país. Generando su paso nublados y algunos chubascos y lluvias pero los acumulados fueron muy pocos significativos. En el centro de oriente predominaron las condiciones de estabilidad. Incluso las temperaturas ascendieron hasta 33.6 grados Celsius en Jucarito Granma. Para el día de hoy el frente frío estará transitando sobre la mitad oriental del país. Aunque mucho más debilitado en su banda de nublados. Estará provocando que en esta región esté parcialmente nublado y se nublen algunas localidades. Sobre todo de zonas de la costa norte con aisladas precipitaciones. En la mitad occidental también estará parcialmente nublado pero serán escasas las lluvias. En horas de la noche irán disminuyendo los nublados en gran parte del territorio nacional. Excepto en el extremo oriental donde todavía estará parte de la banda de nublados. Y será muy baja la probabilidad de lluvias en esta parte del país. Cuanto a las temperaturas, hoy descenderán sobre todo en el occidente y centro debido a la influencia de una nueva masa de aire. Estarán las máximas entre 23 y 26 grados Celsius aunque en la región oriental estarán entre 27 y 30 grados Celsius. En la noche también se sentirá algo de frío. Las temperaturas estarán entre 14 y 17 grados Celsius en el occidente y centro. Llegando hasta 19 grados Celsius en la región oriental. Con respecto a los vientos serán del nordeste durante todo el día con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Y en el estado de la mar habrá oleaje en el litoral norte del occidente. Poco oleaje en el resto de la costa norte pero se incrementará oleaje en el norte del oriente. Y mar tranquila en el resto de los litorales. Así que en resumen, para hoy, aislados chubascos y lluvias en la mitad oriental del país. Y una tarde ligeramente fresca en el occidente. Así que hasta aquí la información meteorológica. Que tengan un feliz día y hasta la próxima.